¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias! 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 este ministerio, declarando despertar a mirar, y que al punto de este soplo, las enfermedades de los cuerpos salgan corriendo, en el nombre de Jesús. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, eso ahí está la mano de Dios, no le pierdas, 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 nole pierdas, no le pierdas, no le pierdas, lo le pierdas, no le pierdas. La unidad sobre tuinken, con llamado Dios autoritario. Hay un ministerio Estancado y dormido Dentro de ti ¿Sabes por qué? ¿Por falta de qué? Porque entre Jesús y Dios defiende Dios hoy te está llamando a ti Dios hoy te llama a ti Y quiere cambiar tu vida Quiere cambiar la historia de tu vida ¿Quieres hoy aceptar a Jesús? ¿Aceptas a Jesús hoy? Un aplauso a Cristo ¿Aceptas a Jesús hoy? Pásese, acepta a Jesús Uy, qué cartera siento aquí Mírame, madre ¿Quiere Jesús hoy? Pásese aquí delante ¿Aleluya? Si va Si va para la deuda delante ¿Quiere Jesús hoy? Pásese aquí delante ¿Quiere Jesús? ¿Aceptas a Jesús? Pásese aquí delante Madre, mire ¿Quiere Jesús hoy? ¿Se entraba a aceptar a Jesús hoy? Pásese aquí delante ¿Quiere Jesús? En ese aplauso que tengo que con la santa ¿Quiere Jesús? Yo voy a Jesús Y familia ¿Quiere Jesús hoy aceptar a Dios? ¿Aquí eres hoy? En ese aplauso a Dios Pásese aquí delante ¿Aleluya por ustedes? Esa mujer que está allá A ver, metió flores Acérquese Quédense en el cantito ahí Cierra sucio Y levanten su mano Por favor Cierra sucio Y levanten su mano Díganle Jesús Hoy Díganle Hoy Mueva el mundo Para vivir para ti Borra mis rebeliones Escribe mi nombre En el libro de la vida Y nunca más Lo vuelvas a borrar En el nombre de Jesús Amén Y amén Padre gracias por ellos Ellos te aceptaron No, hermanos Átanos a tu presencia Y nunca más vuelvas a la mirada atrás En el nombre de Jesús Mira Al vestido rosa Al vestido de flores Mira que haciera Usted con él Mírame Toda transparencia Del diablo Hoy se cancela Recibe liberación En el nombre de Jesús Abra transparencia De espíritu santo Y fuego Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En el nombre de Jesús Espíritu santo El fuego Ahora Ahí está 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 Gracias.